Desde el Bombolí veo tu casa y mi historia junto a ti Mi gente, mi calle, el río, mi provincia Santo Domingo, mi casa, mi gente, mi tierra, mi orgullo Nuestro futuro Aquí estoy Santo Domingo, disfrutando en la zona aventura Estoy cantando y voy contento, soy la alegría de nuestra gente Santo Domingo, mi casa, mi gente, mi tierra, mi orgullo Juntos lo logramos Somos diversidad Somos gente alegre En Santo Domingo, somos cultura y diversidad Somos gente alegre En Santo Domingo, somos cultura y diversidad Santo Domingo, mi provincia